de último momento con la cual estamos absolutamente conmovidos todos, que es la muerte del mejor amigo de Luciana Salazar en circunstancias que aún no están aclaradas y que va a llevar un tiempo saber qué fue lo que pasó con Raúl Sotero. ¿Quién es Raúl Sotero? Lo primero que te estoy contando, el mejor amigo de Luciana Salazar. Pero no solo eso, Raúl Sotero es el dueño de Barberías Bacán, que tiene un montón de sucursales, un lugar a donde, por ejemplo, se iban a cortar muchos representantes de jugadores de fútbol, muchos jugadores de fútbol, o se ibas a la sucursal más importante, la de Palermo, y tenías remeras firmadas por un montón de jugadores de fútbol. Cuando hablo de jugadores de fútbol, hablo de jugadores de fútbol de primer nivel. Es decir, era una persona muy conocida, muy importante en el medio y que toma mucha relevancia lo que ocurrió a partir del tuit que ayer hizo Luciana Salazar, 11 y 20 de la noche, que dice, mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, y después pone un insulto que se entiende en estas circunstancias. Tuit que después borró, porque no se sabe en qué circunstancias... Sigue siendo dudoso. Sí, te cuento cómo es la situación. Lo acabo de sumar a Carlos Monti, que también tiene información. Raúl Sotelo, que es el dueño de Bacana, acá lo estamos viendo, Raúl Sotelo está con Luciana Salazar, porque eran íntimos amigos. La hermana lo estaba llamando por teléfono. Él vivía en un hotel que queda acá, muy cerquita, acá en Palermo, Nicaragua, al 6.000. No contestaba, no contestaba, ella se preocupa y entonces antes de ingresar llama a la policía y dice, che, ¿está pasando esto? Mi hermano no contesta, no contesta, no contesta y se supone por la información que yo tengo que él tiene que estar en su casa, que su casa era la habitación del hotel. Y en el hotel tienen el registro, porque hay gente que vive en los hoteles y en el registro estaba que él estaba en el hotel pero no atendía. Y hacía cuatro años que estaba viviendo en ese hotel, él acababa de volver de Ezeiza donde estaba por abrir otra nueva barbería de toda esta cadena larga que tiene. Bacán. Exactamente. Y a partir de ese momento se perdió el rastro, o sea, tienen la entrada al hotel. Tienen el ingreso. Tienen el ingreso, no tienen el ingreso y es lo que está contando Gustavo, que tiene dos hermanos, Lorena y Ariel. Lorena es la que sospechó que algo estaba pasando con mi hermano. Porque lo llamaba y no contestaba. Que le mandaba WhatsApp y no contestaba, cosa que él estaba acostumbrado a contestar inmediatamente. Justamente porque andaba con el teléfono todo el tiempo. Y Lorena fue la que llamó al 911 diciendo, está pasando algo raro, porque estoy llamando a mi hermano, le estoy mandando WhatsApp y no contesta. Ahí le pasa la información al 911 del lugar donde él estaba viviendo. Claro. Bueno, fueron... Porque llama al hotel y en el hotel le dicen que estaba. Estaba, sí, sí. Que estaba en su habitación. Obviamente el hotel lo único que puede hacer es ir y golpear. No pueden ingresar. No pueden ingresar. Para eso tienen que hacer lo que hizo Lorena. Lo que hizo su hermana que llamara al 911. Pero él estaba solo en la habitación. Sí, estaba solo. Por lo pronto la policía lo que encuentra cuando ingresan a la habitación es a Raúl ya con el cuerpo sin vida. Según el parte de la fiscalía, que es de ahora, de último momento, que acabamos de recibir, en el parte se habla de que no hay signos de violencia. Nadie ingresó a la habitación. De que nadie ingresó presuntamente a la habitación. Que no falta ningún tipo de artículo, ya sea de electrónica, de documentos, de dinero. Perdón, ¿no lo mataron? No, no lo mataron. Por eso Luciana... Esa fue Luciana. Borra el tuit. Esa fue Luciana. No es lo que está en la causa judicial, está puesta como averiguación de causal de muerte. Así el doctor Bismarra califica por ahora esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue a la morgue. Y ahí se van a hacer todos los estudios, que es una autopsia muy grande que se hace, en estos casos, para determinar. Primero que te puedes determinar es muerte súbita. Puede ser. Traúl es una persona joven, como se lo ve, en buen estado físico. Pero eso no significa que no tuviera alguna prevalencia que alguien no conocía y que le pudo haber provocado el deceso. Tenemos el móvil desde el hotel, vamos a tratar de tener más información. Lo cierto es que también Luciana luego sube a su cuenta de Instagram este posteo. Sí, este posteo donde ella dice, no lo puedo creer, no lo puedo tolerar, estoy rota en mil pedazos, mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida. Este posteo es posterior a que ella borrara el primer posteo que hace donde ella deja... Claro, amigo, ¿qué pasó? Ella también se pregunta, arriba dice, amigo, ¿qué pasó? Ella se hace esta pregunta, todavía no hay una respuesta. No, y estamos en cuenta de algo que decía Carlos que para mí es clave. Porque en estas situaciones hay muchos que piensan, bueno, puede estar deprimido, puede estar pasando por un momento de su vida en el cual tome algún tipo de decisión. No, estaba a punto de abrir una nueva barbería, como muy bien dijo Carlos. Vos sabés que el nombre de verdadero es Charles Raúl Sotelo. Y ella posteó hace casi un año, voy a mirar las coincidencias, el 14 de mayo pasado, una foto con él cuando ya se había oficializado la fecha de casamiento de Martín Redrado. Muchos pensaron que era la nueva pareja de Luciana Salazar, este muchacho. Bueno, después se supo que era peluquero, barbero y demás y que en realidad no era su pareja. Ella también lo aclaró diciendo que era un gran amigo, amigo con el cual había festejado su último cumpleaños. De hecho, ella posteó fotos de él en el día de su cumpleaños.